Por recibirnos aquí en el dile del amigo Ladi Beato, el mañado del Banco de Reservas. Nosotros estamos desde ayer, como ustedes saben, se inició la Ecomóvil de las Reservas con tasas preferenciales y una de las tasas más bajas que jamás se hayan otorgado en el mercado financiero. Tenemos tasas de 4.80% de interés, con diferentes facilidades, plazos de hasta 5 años fijas y hasta 7 años para pagar. Con un 10% usted sale inmediatamente montado, se lleva su vehículo con solamente un 10% de inicial. Tenemos facilidades de oferta. Aquí está Víctor Rojas, del Seguro Reservas, que también tiene diferentes facilidades con el tema de los seguros. Está aquí su administrador de negocio, Isidro García, en el cual ha montado diferentes facilidades y ofertas para los clientes de nuestro, de Banco de Reservas. Hay todos los clientes del país, todos los dominicanos que deseen aquí su vehículo, en los diferentes concesionarios y en los diferentes líderes del país. Aquí, por ejemplo, en La Vega, estaba hablando con el hermano Vladdy Beato, y me dice que desde ayer ha habido una afluencia de clientes y está muy bien las ventas de vehículos aquí en La Vega. Nosotros esperamos una gran afluencia de facilidades. Hemos otorgado diversas ofertas para los clientes. Durante el año pasado hasta la fecha, el Banco de Reservas, para contestarle su pregunta, nosotros hemos otorgado facilidades a diferentes sectores, porque ya la economía, por el gran manejo que ha dado el gobierno, la economía ya es una realidad que está abierta, y el país está en franca recuperación económica. Lo dicen que hasta el final de año se proyecta un crecimiento por encima de los gobiernos. Eso significa más del 10% de crecimiento económico, lo cual es la envidia de todas las regiones, el crecimiento económico que se llama República Dominicana. Estamos confiados en que esta feria, como hoy, será la más exitosa de todos los gobiernos. Silvio. Estamos vendidos porque estamos en el centro de los países, están los sectores más productivos de agricultura, y realmente es lo que la gente más gusta. Le damos las gracias a Samuel, a Silvio, que vieron aquí, hacernos el honor de visitarnos aquí en el local. Y también le damos gracias porque en su gestión ha sido la mejor gestión en el Banco de Reserva, donde nos hemos sentido más apoyados. Y gracias al presidente Luis Abinader por elegir a Samuel. Y a Silvio, que siempre ha sido un hermano de nosotros aquí, en la provincia de la República. Y a Silvio, que siempre ha sido un hermano de nosotros aquí,